Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Hispanos en los Esclavos Unidos. Un placer para mí saludarles a través de esta plataforma en la cual, bueno, estamos llegando a tantas personas diciendo muchas verdades bastante incómodas para un grupo selecto, lo entiendo, pero, bueno, muchas gracias a todos ustedes por compartir también esta información. Vamos a esperar un solo momentito mientras logramos, bueno, pues, conectarnos y confirmar la señal. Pero, bueno, aquí seguimos hablando verdades bastante incómodas, ¿verdad? Bastante incómodas para estos pseudo ministros de Dios que son unos desdichados a más no poder, de veras que no tienen reparo en estar diciendo y haciendo una cantidad, bueno, de barbaridades, siempre tratando el simple hecho de vivir de los demás, vivir del despistado, vivir del, bueno, pues, de aquellas personas quienes caen en estas trampas y por eso, pues, nuestra convicción y nuestro deber como ciudadanos simplemente es prevenir a otros ante estas situaciones que pareciera que, pues, mire, que no van a detenerse. Eso sí, casi, casi le puedo decir que no se van a detener porque estos hombres que dicen predicar a Cristo, pues, la Biblia dice que esto no se va a frenar. O sea, que dice que el corazón de muchos se va a enfriar y precisamente la maldad es la que saldría cada vez más y más, con más fuerza, ¿no? Así que, bueno, permítame, por favor, estamos nada más tratando de conectarnos. Vamos a hablar de un hombre al cual nosotros aquí en Hispanos, en los Esclavos Unidos, hemos compartido un video y lo hicimos en una primera estancia para que ustedes se dieran cuenta de este personaje y la estrategia que está usando para quitarle a el pueblo, haciéndose el llorón con algo que vamos a presentar acá, por supuesto. Así que, bueno, un segundo nada más y, bueno, sobre eso, sobre eso nos vamos. Gracias a nuestra audiencia, quienes nos siguen, bueno, pues, en Los Ángeles, California, San Diego, bueno, Ontario, California, gente que nos está siguiendo en San Bernardino. Muchas gracias a esta parte de los Estados Unidos en una audiencia alta, bueno, pues, de personas quienes nos escriben. Bueno, por supuesto, Chicago, la parte de Linos, Nueva York, Los Ángeles, bueno, ya lo mencionamos, Texas, las Carolinas, la parte de Florida, muchas gracias, gente que tenemos en Orlando, Florida, en Atlanta, Georgia. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias, vámonos al tema, porque vaya que es de urgencia poner Stanford, Connecticut, ¿verdad? De Efraín Varela, bueno, pues, un abrazo, Efraín, para ti en esta parte de Stanford. Bueno, ok, bueno, pues, déjeme poner en la mesa una vez más un escenario que está sucediendo. En esta página de Hispanos en los Esclavos Unidos compartimos un video hace unos días atrás de un dichoso, pues, hombre, ministro, ¿verdad? Que curiosamente, luego de que empezamos a hacerle ruido, pues, hasta su perfil cambió, se llamaba de otra forma, no, ya se llama de otra forma, y se agregó abajito, hermano, entre paréntesis. Miren nada más cómo van, bueno, perfeccionando sus malas acciones, ¿verdad? Les hemos dicho, les hemos insistido que estamos en un momento bien peligroso. Aquí en Estados Unidos, miren, es la mina de oro para estos pastorcitos mediocres que no los levantaron más que sus compadres. O sea, estos hombres jamás Dios los levantó, pero ahora la gente a todo le atribuyen que es Dios, ¿no? No, pues, ¿de qué pasa esto? Es Dios en el asunto. No de que se está moviendo un espíritu, ¿verdad? En este lugar, el Espíritu Santo. O sea, de alguna u otra forma, en cualquier manifestación, a Dios lo hacen, bueno, pues, prácticamente culpable de lo que sucede. ¿Andan estos pastores mediocres? No, no, es Dios. No, 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 Dios no está ahí. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que denunciarlo. No podemos quedarnos callados ante estos escenarios tan catastróficos. Saludos, mi hermano Pablo Cepeda. Dice, saludos desde el Estado de México. Dice, Puec, Pa, Ute, ay, es un trabalenguas. Pero bueno, saludos a toda la gente que nos escucha allá en el Estado de México. América Graciela en Phoenix, Arizona, desde Chicago, Rasco Díaz, Chicago, Illinois. Saludos, pues, a todos, a toda nuestra audiencia. Gracias por estar acá y por compartir estas verdades en sus muros, en sus grupos. Porque de frente hay que darle a estos mafiosos evangelocos que, la verdad, no tienen reparo en estar realizando maniobras, estrategias. Dios me dijo, Dios me habló, Dios. O sea, resulta que Dios nada más les habla a ellos para que hagan el asalto con el pueblo. Oigan, qué extraño Dios. O sea, yo entiendo que el Dios de ayer, de hoy y por siempre, él va a ser el mismo. Y él no cambia y no hay sombra de variación. Pero Dios primero tala a través de la Biblia, ¿no? Y luego te confirma lo que te está hablando en la Biblia. Pero no, ahora estamos en un evangelio donde están para levantar templos y, bueno, pues, haciendo esto y aquello. Y qué raro y qué extraño que los únicos beneficiados siempre son estos señores quienes traen esas banderitas y quienes andan proclamando, bueno, estas dichosas verdades. Qué extraño, ¿no? Viviendo del despistado, diría yo. Vamos a los hechos. Los hechos, les voy a compartir en esta primera estancia este video que lo pusimos a correr en Hispanos de los Esclavos Unidos. Pero quiero poner primero esta parte para entrar al asunto y poderlo descifrar. Fíjese la estrategia que están usando, no solamente este hombre que voy a poner en este video. No, 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 que están usando muchos, muchos con estrategias, con hacerse los sufridos. Miren, yo soy una persona humilde. Necesito un micrófono, un megáfono para predicar a Cristo. Necesito pañales para mis hijos, para pagar la clínica. Bueno, necesito para todo. Ustedes son mi cartera ambulante. Y Dios me dijo que les dijera a ustedes. Miren qué bonitos bandidazos. Bueno, pues vamos entonces a escuchar a este señor para que vean que estos señores son capaces de sacarte las lágrimas. Porque el blanco perfecto para ellos es el billete. Pero tienen que llevarte, ¿verdad? En esa obra de teatro hasta que ahí te va. Para que me mantengas, porque eso me dijo Dios. Escuchen, vean y abran los ojos. Muy bien, buenos días, hermanos. Pues la verdad es que, pues, acerca del proyecto de esta casa, a mí me da pesar. Porque realmente yo quisiera hacer algo. Pero lamentablemente el video sobre la madre, pues, soltera que vende leñita con sus hijos, tiene bien poca importancia. Las personas no lo comentan, no lo han compartido. Y no hay nada que yo pueda hacer, pues, realmente las personas son las que deciden si la casa se va a hacer. A mí me da dolor tener que venir. Buenos días. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. A mí puede acercar un poquito para acá para no despertarlo, niño. Sí. Despertó él. Ya, yo estoy fiel. Oh, ya, señor. Yo sé que esté helado. Hermana, la verdad es que a mí me da pesar porque, bueno, yo soy quien a veces se compromete en decirle vamos a hacer y a la hora de las horas no logramos hacer nada. El video no ha tenido importancia. Parece ser que a muchos guatemaltecos no le ha interesado este caso, ¿verdad? Porque cuando el video pega, la gente lo comenta, lo comparten. Parece ser que no le vamos a poder ayudar. Ay, no, hermano, ¿por qué? No, pero... Amén, en el nombre de Jesús. Que sea paz, hermano. No depende de mí, señora. No depende de mí cambiar esta condición de vida. Amén. No depende. Aquí yo tengo que regresar, aguantar al salutor. Vamos a dejar aquí este video. Amén. Bueno, a ver, vamos a regresar acá. Como les mencionaba, este señor, pues prácticamente se aventó este video y ha estado realizando esas mismas tácticas. O sea, esta no es la única que se ha aventado. En otro momento estuvo también pidiendo dinero, ¿verdad? Para levantar unas casas, aparentemente, también en esta parte de Centroamérica. Pero mire, yo con esto quiero ser muy sincero. A la hora de usar las redes sociales, ustedes tienen que tener mucho cuidado dónde es que ustedes reparten dinero. O sea, mire, te pueden presentar una de las peores historias, pero aquí puede haber algo más atrás de esa historia. Y esa es la verdadera historia o el verdadero plan dentro de muchas personas. Usted, no a toda persona, quien aparezca en las redes sociales y diga que es un siervazo de Dios, usted o que se diga, pues, que quiera hacer una obra de bien, una obra social, no tan fácil usted desembolse dinero. Tiene que primero analizar el escenario y, sobre todo, cuando una persona se atreve a pedir dinero en las redes sociales, pues, hay que ser lo más claro posible, ¿no? Inclusive, si, bueno, pues, está para levantar casas. O sea, ¿cuánto dinero se puede recaudar para levantar una casa? Ya no dijéramos varias casas. En este caso, en este video, si hablamos en particular de lo que estamos viendo, pues, aparentemente, le querían levantar una casa, ¿verdad? A esta mujer que vive en Guatemala y este hombre vive en El Salvador. El Salvador hizo este video, le puso la musiquita, el fondito, porque tiene que preparar el escenario para que te saquen hasta los mocos, ¿verdad? A la hora de estar viendo esta escena tan triste, ¿no? Porque sí es triste, o sea, yo no me estoy burlando de la condición social de la persona, de la damita ahí, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que, lastimosamente, estos hombres se dicen que son de Dios y que han sido enviados y ya saben, con todo su cuento chino, que en este último tiempo y que están para servir y que, pues, a la hora de la hora vamos viendo evidencias que nos van diciendo otras cosas. Primero, que, pues, un hombre de Dios, mire, está lejos de todo el sistema del mundo. O sea, no porque prácticamente él tenga sus estatutos, sino que la Biblia dice que sea un hombre, pues, que no dado al vino, o sea, no borracho, no petenciero. Pero da una lista de cosas y, en primera de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 40, te dice los pasos de los siervos que están, pues, en este caso, para hacer una diferencia en este mundo y que han sido puestos por Dios para hacer una diferencia, ¿no? No cabe tal cosa que nos pongamos en las redes sociales y que agarremos a todos ustedes como unas carteras ambulantes para un propósito que decimos que es de Dios. Creo que Dios sí toma, perdón, toca corazones para hacer diferencia, pero, mire, empecemos desde donde vivimos nosotros. Muchos de ustedes, lastimosamente, como que tienen esas ganas de servir, pero son el blanco perfecto para estos señores. Este señor se ha puesto en las redes sociales, está pidiendo dinero y jamás, nunca da cuentas de nada, cuánto se recaudó, bueno, los nombres de todas las personas quienes le hicieron llegar, cuánto dinero, bueno, el material que se compró, cuánto costó, cuánto fue el proyecto. No, o sea, simplemente usted mándenos de aquí, vemos cómo nos hacemos bolas con esto. Esto no es correcto. Esto no, por más que me quieran poner ese escenario, ese escenario así no es, no es la forma ni los pasos, estatutos y prácticamente, pues, la transparencia para, pues, como les digo, tomarse, ¿cómo se llama?, pues, las redes sociales para pedir dinero como si fueran, bueno, pues, el banco ustedes, o sea, eso no puede suceder. Ahora, como le digo, para nosotros reconocer a un hombre que le está sirviendo a Dios, o sea, no tenemos que declararnos que somos de la sana doctrina, de la vieja guardia, cristianos, pentecostales, de nada, esos son verborreos baratos. Los que dicen esas barbaridades o babarruchadas, como yo le digo, son estos fariseos hipócritas que se han puesto esas camisetas, ¿verdad?, pero que Dios nunca los mandó. Ahora, investigando qué es lo que ustedes deberían de hacer, y ese es el problema que siempre les decimos en las redes sociales, investiguen quién es ese hombre que se dice ser de Dios. Pónganle lupa y ustedes van a dar con las respuestas. No es que nuestra misión sea difamar a nadie ni calumniar a nadie, no, es prevenirles, porque vividores, mire, tenemos pa' aventar pa' arriba, y este, lastimosamente, este caso de este varón, es uno más de los muchos que se encuentran. Mientras ustedes están con esas ganas de mandarme, ya muchos le han mandado dinero, bueno, pues aquí les voy a presentar, ¿verdad?, pues que él, como buen ciervazo de Dios, pues se hizo ahí sus, ¿cómo se llama?, pues su verbena, ahí en la casa, ¿verdad?, con sus compadres, mientras llegaba la ayuda, ¿verdad? Miren nada más, qué bonito. Dijo, bueno, pues ya estamos más o menos dando luz con esto, se está armando la grande, ya empezaron a preguntar que por dónde le mandan dinero, que si por el Western Junior, que si por el MoneyGram, que cuál cuenta de banco, que no sé qué cosa. Entonces, bueno, pues esto ya se le está viendo color, ¿verdad? Ya empezamos a darnos a conocer en las redes sociales con este gran proyecto. Y ahí ustedes pueden ver, pues que el ciervazo, como buen ciervazo de Dios, pues del Dios caído, ¿verdad?, porque pues del Dios verdadero, pues no, no, aquí ya con esto, pues nos queda claro que este es un vividor. No, se fue a comprar sus chelas, se fue a comprar unas cervecitas estrella, y ahí andaba el ciervazo, ¿verdad? Ya dijo, no, pues aquí me voy un ratito. Mientras viene la ayuda, me voy con mis compadres y me organizo acá mi verbena prácticamente mientras siguen mandando dinero. Miren nada más ahí el ciervazo, ahí con sus chelas, y por si acaso dicen, porque ya ve que no falta, ¿no? No, si esa cerveza no era para él, se le iba a llevar a alguien, porque pues como buen ciervo de Dios, hay que ser servicial, y él estaba llevando un plato de comida, y una cerveza, alguien más, y no, no diga cosas que no son, hermano Montoya, no diga eso. Ah, carajo, pues aquí, aquí el ciervazo, ya llevaba varias, yo creo que aquí fue donde se le despertó el don de lenguas, y Rambo, 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 saca la bazooka, Coca-Cola, Pepsi-Cola, porque miren nada más, miren nada más, qué bonito el ciervazo. Dijo, no, este es un negociazo, pero para aventar para arriba los billetes. Qué bueno que descubrí las redes sociales, a Gary Lee, a Marcos Morales, Chávez, Diego Albornoz, mis padres espirituales. Miren nada más, qué bonito, dijo, vámonos a festejar, porque está entrando el billete, con esta escena que les hice ahí, con el videíto, la canción de Jesús Adrián Romero, y pues claro, fui al blanco perfecto, una persona en una necesidad extrema, y pues, al verla llorar, pues quién no, quién no se iba a conmover, yo sabía que este videíto iba a pegar, y se iba a poner bonita la película, donde pues el único ganón soy yo, este, ¿cómo se llama? Voy a seguir buscando más casos, no, 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 esto estaba, pero mire, un negocio redondo, yo nada más les digo que sí, que soy pastor, y que soy evangelista, que un ciervazo de Dios, y a chupar se ha dicho, ¿verdad? Miren nada más, esta es la fotografía, no solamente de este varón, sino la fotografía, de la realidad palpable, de muchos miserables, que se dicen que son ministros de Dios, son unos vividores, son hombres que con estrategias humanas, han estado burlándose del pueblo, lastimosamente, por hombres sin escrúpulos, como este señor, como este parlanchín, es que, bueno, pues a todo el cristiano, lo meten en un solo costal, porque dicen, no, pues ahí nadie se pronuncia, son alcahuetes, son, no, 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 los propios cristianos, nosotros mismos nos hemos echado, pues a lomo, insultos, vituperios, calumnias, por sacar estas verdades, por ponerle lupa a estos charlatanes, a estos mentirosos, a estos vividores, bueno, pues nos hemos prácticamente hecho ganadores, o acreedores, de todas las campañas de desprestigio, en contra de un servidor, y de quienes estamos haciendo, pues, esta lucha, que no es mía, sino, es simplemente decir la verdad, estos hombres jamás, nunca fueron levantados por Dios, pero son capaces de entrar al culto parado de manos, cojeando de un pie, con el moco colgando, llorando, bueno, o sea, no tendrían misericordia del rebaño, o sea, porque saben que el cristiano evangélico, le das por el lado del sentimiento, y le puedes sacar los calcetines, se los quitas, sin quitarle los zapatos, miren nada más, la cantidad de vendimias, que se venden a la hora de los cultos religiosos, usted llega ahí, con su campaña evangelística, que te invitaron, y ese ladrón, te va a vender libros, CDs, DVDs, viajes a Israel, quipaz, aceitito, bueno, de todo lo que pueda hacer, aparte del atraco, que ya hizo con el pastor, para que les pagaran tres mil, cuatro mil dólares, entonces, estos canallas que hemos denunciado nosotros, ya han hecho escuela, y aquí está uno de sus discípulos, oye, pues que agradable, que sencillo, es decir, yo soy un pastor, un hombre llamado por Dios, de la sana doctrina, y a robar, se ha dicho, y eso es lo que estamos viendo, no solamente como les menciono, en este señor, que es curioso, es curioso, como él mismo, ha cambiado hasta el perfil, hasta el nombre de su perfil, es verdaderamente, bueno, de risa, como ha modificado, hasta el nombre, de su, de su propio perfil, ¿por qué? Porque vuelvo, y les repito, estos señores, buscan estrategias, sabiendo, sabiendo, que, bueno, pues, hay muchas personas, que sí, tienen un buen corazón, que quieren ayudar, pero para eso, pues hay que ponerse, pues una banderita, de una sana doctrina, de un supuesto hombre, de Dios, y ahora en su perfil, se llama José Francisco, y luego hace un paréntesis, y le pone José Francisco, Juárez Gutiérrez, o sea, ha estado modificando, su perfil, y le ponía, un paréntesis de hermano, ahora le pone un paréntesis, donde dice José Gutiérrez, bueno, es la misma gata, pero pues revolcada, dicen en mi pueblo, y bueno, pues mire que es una gran verdad, ahora, yo le quiero agradecer, a las personas, quienes nos ayudan, a investigar, y a meternos más a fondo, en ciertos casos, que hemos, bueno, sacado a la luz pública, que los hemos denunciado, y déjeme decirle, que, una persona, que la apreciamos, y por respeto a él, no, vamos a mencionar, pero, ya nos pusimos en contacto, con este pastorcito, y de su propia boca, quiero que escuchen, este siguiente video, que se grabó, a través de una conversación con él, y pongan atención, para que vean que, no es necesario, a estos hombres, no es necesario, vituperarlos, calumniarlos, no, 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 es como la Biblia, o sea, no necesitas, ni ponerle, ni quitarle, escucha nada más, pon atención, pon lupa, y ya sabrás, si efectivamente, estos señores, son lo que dicen ser, pastores, evangelistas, ministros, doctores, bueno, misioneros, y cuanto título barato, se les ocurra, a estos, distinguidos personajes, los hechos, son los que hablan, más, que mil palabras, escuchemos pues, este siguiente, audio, ahí está el varón, y vamos a escuchar, el audio de él, que mandó, en cuanto a que chupo, y no chupo, pues no toda la vida, me he hartado cerveza, y no usted bien sabe, que son buenas, pues, me va a negar usted, que son ricas las cervezas, puta, no, me será lo más bueno, que hay uno, después de un día, estresante de trabajo, de aquellas calores, y uno va a hacer, sampa una pizza, y yo soy evangélico, y chupo, y que, o sea, yo no estoy escudándome, en decir, miren mucha, yo no chupo, yo soy la persona, más sincera, lo que han querido, hacer ustedes, es manipular, mi vida, lo que usted, está pensando, está equivocado, yo jamás me escondo, si yo cuando, salgo a vacilar, aquí, yo ando público, yo ando con mis 9 milímetros, bajo la, y me miran, que ando el cueto, y todo, bueno, y este viejo, que no es pastor, y no, no soy pastor, me dicen pastor, en las redes sociales, pero no soy pastor, vaya como yo les digo, yo soy evangélico, pero mi pistola, no, eso así es hermano, es que yo soy una persona sincera, amigos, dice el salmo 148, alabar a Jehová, desde los cielos, alabarle, en las alturas, dios, solo lo bueno, y lo malo, no hemos de aceptar, alabarle hermano, allí en la prueba, alabarle, tú, que estás en cama, alabarle, alabarle, aleluya, al alabanza, alabando al señor, cayeron los muros, caerán los muros, de ahí, ya se quedó, en la vuelta, ya, el telón, alabarle, amó Dios al mundo, palabras de aliento, ¿quién cree usted que me estaba hablando ahí? ¿quién cree que me llamaba al oído, a la razón, al juicio, al entenso, alabar a Dios en la mañana, de gloria, que lindo, mejor, que cualquier satisfacción que es, mil plantas estrellas alabando, en su belleza, al señor, si le alaba a la luna, le alaba el sol, le alaba el mar, el polvo de la tierra, alabarle. Entonces, en cuanto a que chupo, y no chupo, pues no toda la vida me ha estado cerveza, y no usted bien sabe que son buenas, pues, me va a negar usted que son ricas las cervezas, pues, no, eso es lo más bueno que hay uno, después de un día estresante de trabajo, o de aquellas calores, y uno va a hacer santo una pizza, y yo soy evangélico, y chupo, y qué, o sea, yo no estoy escudándome en decir, miren, mucha, yo no chupo, yo soy la persona más sincera, lo que han querido hacer ustedes, es manipular, mi vida, es lo que usted, para Dios, el himno de toda la alabanza, no perdamos nuestro tiempo, en pelear con el vecino, como me pasa a mí, qué vergüenza, que, miren, me dice, esa gente, me dice, tan sartable, me dijo, pongo, que usted va a le, miren, a ver, es una rama, Está pensando, está equivocado, yo jamás me escondo, si yo cuando salgo a vacilar aquí, yo ando público, yo ando con mis 9 milímetros bajo la, ahí me miran que ando en el cueto y todo, bueno y este viejo que no es pastor, no, no soy pastor, me dicen pastor en las redes sociales, pero no soy pastor, vaya como yo les digo, yo soy evangélico, pero mi pistola, no, eso sí es hermano, es que yo soy una persona sincera. Miren, nada más con la desfachatez que les distingue a estos señores decir estas barbaridades, bueno, yo soy cristiano, mi pistola, ah caray, su pistola, uy, que cervazo de Dios, mi pistola no es cristiana, no, no, el cristiano soy yo, pues sí me gustan las chelas porque pues si toda la vida me ha hartado guaro, pues cuál es el problema que ahora que soy cervazo, pues por qué no, bueno, usted puede hacer mi querido pastorucho lo que usted quiera con su vida, pero el mensaje de Jesucristo es vituperado por sinvergüenzas como usted, no es de que yo lo condene y yo, no es que le prohíba que, bueno, que se eche sus estrellas, sus coronas, sus modelos, sus tecates, no, fíjese que si usted se considera un hombre que le está sirviendo a Dios, o sea, Dios en su palabra ha dejado estatutos y reglamentos, yo no los puse, discúlpeme, dice usted que, pues que ahí lee la Biblia y comparte inclusive en sus páginas diferentes verdades bíblicas, pues yo no sé dónde deja entonces, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, yo no sé dónde deja Romanos, capítulo 14, versículo 21, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 40, los requisitos de un hombre de Dios no los puse yo, Dios lo ha dejado en sus estatutos, y si hay alguien que dice, bueno, yo creo en ese Dios, el decir creo no cambia las cosas, cuando yo digo creo en ese Dios, quiere decir que yo me voy a sujetar a unas instrucciones de ese Dios, porque yo creo en ese Dios, yo no puedo decir, bueno, yo creo en esto, yo creo en aquello, pero yo no hago nada, verdad, ni me sujeto a nadie, entonces tú no eres creyente de nadie, eres partidario de esto, de aquello, pero pues en verdad tú no tienes una convicción, entonces ya te digo, y te voy descifrando esto, porque pues luego haces una capirotada como es en México una ensalada rusa, y ese es el problema, usted puede chupar, póngase hasta el tronco si usted le da la gana, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es de que por hombres como ustedes, es que precisamente está siendo vituperado el mensaje del Señor Jesucristo, ustedes que son unos canallas, que son unos vividores, que son unos manipuladores, bueno, que han caído en tantas trampas, verdad, para hacer caer a otros también, y a gente como usted siempre lo seguiremos denunciando, porque ustedes en ese daño que están haciendo, precisamente es donde hay mucha confusión, y la gente finalmente dice, bueno, pues qué está sucediendo aquí, pues nadie dice nada, yo creo que está bien, no, no porque nadie diga nada, quiere decir que todo está bien, lastimosamente hay muchos hombres en este momento de la historia que se han dicho que son hombres de Dios, pero que son una bola de cobardes, hay muchos pastores cobardes que nos apoyan internamente, pero jamás se, bueno, manifiestan exteriormente, que eso es lo que creo que todos deberían de hacer, si dicen seguir a Jesucristo, o sea, vuelvo y repito, no estamos condenando a este hombre porque le gusta el chupe, porque trae su pistola, si se encuentra alguien en la calle lo mata, porque la pistola no es para aventar chocolate, ni para aventar flores, o sea, una 9 milímetros anda bien empistolado, por si se pasa alguna situación, vámonos a matar a cuanto por ahí, pues se encuentren, fíjense nada más el escenario en el que estamos viendo tan palpable, que muchos pastores, ¿verdad?, han caído, y bueno, se han descubierto en esta mafia, donde ellos mismos, pues están estacionados de hace un rato a la fecha, lo vemos con pastores como Marcos Morales, de Chávez, Cruzada del Podero, Ubalbornoz, son pastores chilenos, que mire, mandaron golpear a otro hermano en la fe, porque les descubrió las verdades de la pedofilia y todo lo que está pasando dentro de ese ministerio, y estos se enojaron, y mandaron unos matones, cinco, cinco hombres, hasta la casa de este hombre que los denunció, Pablo Cepeda, el hermano, y bueno, pues golpearon a su esposa, gracias a Dios que sus hijos estaban metidos en el segundo piso, y bueno, se armó un desorden que gracias a Dios no terminó en tragedia, pero les digo que cuando a estos pastores se les está descubriendo la clase de bandidazos, que son estos señores, reaccionan con las patas, y eso es palpable, y están, pues gracias a Dios que tenemos la tecnología, los videos, los Facebook Live, y por donde quiera podemos pronunciarnos, y manifestar con hechos, con cosas verídicas, con pruebas, lo que hablamos, aquí está, un ejemplo más de un hombre que usa, mire, no tiene ningún disimulo de decir, no, pues yo soy lo que soy, y me vale tres pepinos, yo sigo, verdad, bueno, pues yo soy cristiano, pero la pistola no es cristiana, y yo le entro el chupe, y me vale tres pepinos, ¿qué, qué? Ese es el escenario tan espantoso, y mire nada más, cómo se burlan, ya no sólo del cristiano, es más, estoy hablando de los seres humanos, cómo se burlan, porque hay personas, yo entiendo, muchas aportan o apoyan a gente como estos, y que pues a lo mejor son agnósticos, sin religión, son ateos, amigos, pero tienen las ganas de ayudar, entonces mire cómo se burlan, porque al final del día, pues como bien les estamos señalando, y aquí comprobando, pues se van ellos a sus chelas, o sea, mire, si este señor quiere andar como le da su gana, pero tienen las ganas de servir a alguien, pues está bien, o sea, no se le quita, pues el derecho de ayudar, pero ¿por qué tiene que meter la Biblia y decir que es un hombre de Dios? Porque en las redes sociales se conocía como el hermano, ¿verdad? Y ahora ya no es hermano, pues ahora ya es pastor, y luego después cuando lo confrontamos y le preguntamos, oiga, ¿y usted por qué se dice pastor? No, yo no soy pastor, la gente me dice pastor, ¡ah, carajo! Bueno, pues mire qué bonitos son para salirse, ¿no? Pero mire nada mal las estrategias que usan para, bueno, para servirse, ¿verdad? Como cruzada de poder, y hubo el bornoz, o sea, para vivir del despistado, pues piden como méndigos, y mire, ahí los ve echándose sus buenas cervecitas bien heladas, bien fritas, para la calor, dice él, porque pues con estos calores, y después de un día que tuvimos, pues, de arduo trabajo, ¡ja, ja, 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 ja! Oiga, ¿qué arduo trabajo puede tener este cínico? Si lo más sencillo es pararse en una cámara y pedirles dinero para esto, ¡oy! ¡ay, qué día, verdad! Tan bochornoso tuvo el ciervazo, no, pues con qué razón se fue a echar sus cervezotas, ¿verdad? Porque pues era necesario, y ya se ve, ahí se ve, ahí se ve en la foto que ya llevaba varias el ciervo, ¿verdad? No, pues es que estaba poco cansado, no lo juzguen, es de la sana doctrina, este es un varón de Dios, ¿por qué le dicen esas cosas? Miren, fíjense las obras que está haciendo, hombre, ¿para qué le juzgan que se está echando sus chupes? ¿Para qué? Miren, ahí le voy a poner el video para que vea que después del chupe, o antes del chupe, bueno, pues anda haciendo labor social el pastorito, miren. Muy bien, buenos días, hermanos. Pues la verdad es que, pues, acerca del proyecto de esta casa... Ahí les va el fondo de la canción. ...que yo quisiera hacer algo, pero lamentablemente... A llorar... ...en miedo sobre la madre... A moco tenido... ...que, pues, soltera, que vende leñita con sus hijos, tiene bien poca importancia, las personas no lo comentan, no lo han compartido, y no hay nada que yo pueda hacer, pues, realmente, las personas son las que deciden si las casas se van a hacer. A mí me da dolor, tenés que venir. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Yo le bendiga. Yo le bendiga, hermano. A mí me puede acercar un poquito para acá, para no despertar los niños. Sí. Eh, despertó él. Ya, yo estoy fiel. Gloria, señor. Yo sé que esté helado. Hermana, la verdad es que a mí me da pesar, porque, bueno, yo soy quien a veces se compromete en decirle vamos a hacer, y a la hora de las horas no logramos hacer nada. Ahora, el video no ha tenido importancia, parece ser que a muchos guatemaltecos no le ha interesado este caso, ¿verdad? Porque cuando el video pega, la gente lo comenta, lo comparten, parece ser que no le vamos a poder ayudar. Ay, no, 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 ¿por qué? No, pero... Amén, en el nombre de Jesús. Que me pase, hermano. No depende de mí, señora. No depende de mí cambiar esta condición. Amén. Miren, esto es lo que a mí, miren, me da, me da en el hígado. El que usen a las personas humildes para burlarse de ellas y lucrar con el Evangelio de Cristo. Esto es lo que me repatea en el hígado, ver a estos desdichados burlándose de la gente con una necesidad extrema y no titubean en usar a víctimas para que finalmente ellos logren sus propósitos. Esta señora le fue a prometer ahí, pues, el cielo y las estrellas. Y bueno, para eso, no de él, sino que usándola a ella para que su video se viralizara y empezara la... Bueno, pues ya saben, la transferencia una tras otra, una tras otra. Y este cínico, ¿verdad? Pues no le dio nada a esta pobre damita. Pero mire, mire nada más, mientras que algo le mandaron, fíjese, nada más. Esto es lo que... O sea, hermanos y amigos, ¿cómo posible que nos quedemos callados mientras vemos a estos desdichados? Bueno, de risa en risa. Una risa de oreja a oreja. Usando a las personas, bueno, para ellos tenerlas como fuente de ganancia. ¿Hasta dónde puede estar el corazón perverso de los seres humanos? Y bueno, mire nada más irse a burlar de esta pobre señora. Y bueno, pues ya saben, hasta la cancioncita de fondo le puso Jeuzarán Romero y todo. Arreglan todo. Así son Gary Lee, así son Antonio Bolaines, así son Hugo Albornoz, así son Cruzada de Poder. Y todos estos perversos que nada más viven de el ingenuo del perdidito. Y así, así se dan su gran vida a los ciervazos. Mientras a los hermanos les piden por dinero, perdón, por teléfono o por Messenger o por el Facebook, les piden dinero que paguen los hospitales de sus espositas mientras están embarazadas. Que les manden boleto aéreo, boleto de avión. Que les manden, bueno, para levantar una radio de cristiana, para poder levantar una iglesia. Son unos vividores y por lo tanto están reprobados con Biblia. Están reprobados estos señores. Ya les di algunos pasajes bíblicos donde la Biblia los reprueba a estos caballeros. Y miren nada más, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y 4, dice esta advertencia. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, dice crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 5, y por avaricia, ahí está, aquí está, mire, toda la respuesta. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está, la palabra del Señor en la Biblia, y no lo que diga este caballero que está ahí, nos advierte de este escenario. Por avaricia harían mercadería con ustedes, y aquí está. Y una vez que internamente los contactamos, escúchelos, escúchelos, para que no le quede duda, aquí le va otra vez, una vez más, el audio. Ahí está el caballero, escuchen lo que nos manda. Entonces, en cuanto a que chupo, y no chupo, pues no toda la vida me he hartado cerveza, y no usted bien sabe que son buenas, pues. Me va a negar usted que son ricas las cervezas, porque no, me sé, lo más bueno que hay uno, después de un día estresante de trabajo, de aquellas calores, y uno va a hacer sampo una pizza, y yo soy evangélico y chupo, ¿y qué? O sea, yo no estoy escudándome en decir, miren, mucha, yo no chupo, yo soy la persona más sincera. Lo que han querido hacer ustedes es manipular mi vida. Lo que usted está pensando está equivocado, yo jamás me escondo. Si yo cuando salgo a vacilar aquí, yo ando público, yo ando con mis 9 milímetros bajo la... Ahí me miran que ando en cuento y todo, bueno, y este viejo que no es pastor, y no, no soy pastor, me dicen pastor en la red. Con su 9 milímetros. Vaya, como yo les digo, yo soy evangélico, pero mi pistola no. Eso sí es, hermano, es que yo soy una persona sincera. Amigos. Y mírenlo en sus videos del Facebook. Dice el Salmo 148. El Salmo 148. José Francisco, hermano José. Desde los cielos. Alabable en las alturas. Dios, solo lo bueno y lo malo no hemos de aceptar. Alabale, hermano, allí en la prueba. Alabale tú que estás en cama. Alabale. Amor, aleluya, al alabanza, alabando al Señor. Mírelo nada más. El Señor esto, el Señor esto y aquello. Alabale. 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 En la vuelta, ya es el telón. Amo a Dios al mundo. Pura manipulación es lo que estos charlatanes hacen en las redes sociales. Estos despiadados no tendrían misericordia y son capaces de llorar, de sacarse los mocos ahí en vivo para que la gente vea y se conmueva de semejantes hierbazos de Dios. De cualquier satisfacción que es, mil cantas estrellas alabando. Es su belleza el Señor. Si le alaba la luna, le alaba el sol. Oígalo. El polvo de la tierra alabando. Qué barbaridad. Escuchen el audio que nos mandó. Entonces, en cuanto a que chupo y no chupo, pues no toda la vida me he hartado cerveza. Y no usted bien sabe que son buenas, pues. Me va a negar usted que son ricas las cervezas. O sea, no, me sé. Lo más bueno que hay uno, después de un día estresante de trabajo, de aquella calor. De trabajo. Y uno va a hacer santo una pizza y yo soy evangélico y chupo. ¿Y qué? O sea, yo no estoy escudándome en decir, miren muchachos, yo no chupo. Yo soy la persona más sincera. Lo que han querido hacer ustedes es manipular mi vida. Es lo que usted... Padre Dios, el destino de toda la alabanza. No perdamos nuestro tiempo en pelear con el vecino. Como me pasa a mí, qué vergüenza. Míreme. Ahí están los hechos. No necesitamos más. Es por eso que nuestra advertencia con nuestros seguidores a través de esta página de Hispanos en los Esclavos Unidos, como nuestros diferentes retransmisores, es advertirles. Tengan mucho cuidado. No cualquiera que diga que es un siervo de Dios. Ustedes digan, ahí van como hipnotizados, como no sé qué cosa. Ay, no, ya dijo que es un siervo de Dios. Ya dijo que haga la sana doctrina. Ahora más que nunca, quien te diga que es un siervo de Dios y que está profesando la fe evangélica cristiana y que es de la sana doctrina, abre los ojos. Porque el trasfondo de estos señores siempre es el billete. Y un hombre de Dios nunca te va a pedir un peso partido a la mitad. Nunca. Sería tanto como ir en contra de la propia palabra de Dios. La palabra, la Biblia, no mi pensamiento ni mi fórmula. La Biblia dice, escucha, no he visto ningún justo desamparado. Y dice algo más, ni a su descendencia que mendiguen pan. Entonces, quien le sirve a Dios, al Dios de la Biblia, nunca lo va a saber como mendigo. Miren, por favor, no tengo para el internet. Mándenme dinero para pagar el internet aquí en mi casa y poder hacer estos en vivo con ustedes. Oigan, necesito una cámara para transmitir, porque la que tengo, pues ya está muy echada a perder. Oigan, necesito, ¿qué más? A ver, vieja, sácate la lista. Ahorita que estoy con estos tontos. Digo, con los hermanos acá. Sácate la lista. Ah, sí, 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 sí. Miren, necesito un vehículo, porque voy a las montañas, y allá, pues como no sube más que emburro uno, porque no hay carro. Entonces, necesito un vehículo así y asado. Necesito, pues el vehículo propiamente, llantas, o sea, ¿cómo le llaman? Neumáticos para el vehículo. Necesito la gasolina para ese vehículo. Necesito para ir como un querudín, serafín, una corbatita, un saquito. Mi casa la quiero ampliar, ¿verdad? Necesito ponerle aquí techo, porque, pues, años que no he trabajado, y ni pintada la tengo. Entonces, necesito que me manden la pintura, el sheetrock, bueno, pues, abanicos. O sea, necesito todo, o sea, todo lo que se les ocurra para este humilde servidor de todos ustedes que predico mensaje rajatabla de los mensajes que ya no se predican. De aquellos que predicaba ese gran nombre de Dios, Gigi Ávila. Hay gente que dice que yo me he burlado de Gigi Ávila. Todos mis respetos para Gigi Ávila, ¿eh? Están equivocados. Yo lo que he dicho es de que muchas personas, al día de hoy, muchos de sus arrapastrosos, agarran a Gigi Ávila como si fuera su patita de conejo. Eso es lo que yo he dicho y lo sostengo. Entonces, todos estos choros, ladrones, bandidazos, sinvergüenzas, parásitos, pastores, misioneruchos y todos estos títulos sabidos y por haber dentro de una élite del cuerpo de Cristo, o sea, el cristiano evangélico, hay unos lobos pero que desde lejos los ves. Por eso, te digo, nuestra advertencia es cuidado, porque también hay unos que no se ven desde lejos, que tienes que indagar, tienes que agarrar la lupa y te darás cuenta verdaderamente dónde está el corazón de estos señores. Porque un hombre de Dios, te lo digo y te lo sostengo, no lo vas a ver como este compadre, haciendo sus fiestas, bueno, pues ahí mire nada más, este, haciendo sus fritangas, sus cervecitas, sus chelas, y bueno, pues ya, entrados y en la barra, tráigame otra. Miren nada más, qué bárbaro, el ciervazo, ah, qué bonito pastor José Francisco, bueno, pues nuestra advertencia, ahí está para todos ustedes quienes nos siguen a través de hispanos en los esclavos unidos como de nuestros diferentes retransmisores. Pues tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, porque ahora más que nunca andan un montón de bandidos que se agarraron una bodega vieja y ahí le pusieron, Cristo está a las puertas, Iglesia Pentecostal, mensajes poderosos. Y resulta que no son más que vividores del Evangelio y que se van a valer de todo para vivir de ti y para lograr metas que nunca pudieron alcanzar porque siempre fueron lo que fueron. Fueron unos delincuentes, fueron unos, bueno, buenos para nada. Muchos de estos no fueron ni siquiera ni al kinder, pero al día de hoy se sacaron títulos, diplomas, no, ya soy doctor en escatología, no, ahora ya soy esto, ya soy aquello, ya no me digan, Jorge, ahora dígame apóstol, dígame profeta, dígame esto y dígame aquello. Fíjense nada más, ¿eh? Y ahí está, ahí está, para lo que sirven sus títulos. De nada sirven más que para la vanagloria y para poder asaltar al pueblo, ya sea, mire, ese hombre, o sea, tiene dos formas de asaltar. Una es con la nueve milímetros que dice él, que carga y que pues ahí la trae lista para cualquier cuestión. Y la otra es la Biblia, donde desde los púlpitos que le están permitiendo a estos señores, ahí, ahí también hacen su asalto y ponen esa carita de que no rompen un plato que es la buena obra, nada más la que nos mueve, el amor al prójimo. Le queremos levantar en una casa a la viejita esta. Y miren, voy a dejar algo, voy a dejar algo, y lo siento del corazón decirlo. Estamos tratando de localizar a esta damita de este video, a la que fue, bueno, utilizada por este bandidazo. Yo, Jorge Montoya, me comprometo a través de esta plataforma en las redes sociales de levantarle una casita humilde a esa señora. Yo me comprometo. Ustedes no me manden ni un cinco, pero localícenme a esa señora, por favor, gente de Guatemala, amigos o hermanos quienes nos siguen en estas redes sociales. Si pueden identificar a esta damita, pónganse en contacto con un servidor que yo me comprometo y yo soy hombre de palabra. Yo no ando en las redes sociales levantando dinero. Prohíbo en las redes sociales, prohíbo que me manden cinco pesos a mi cuenta, a mi nombre personal. Lo prohíbo. Quien me mande dinero, espérese que se lo voy a regresar. Yo no necesito de su dinero y yo no estoy en las redes sociales por dinero. Lo que estamos haciendo es por convicción total y absoluta. Y aquí me comprometo que a esa damita con la que jugaron con su corazón, con sus sentimientos, que la utilizaron para hacer ese video, yo me comprometo levantarle una casa a esa señora que vimos en las redes sociales. Si hay alguien que nos pueda ayudar y nos pueda poner en contacto o identificar a esta damita, con mucho gusto pónganse en contacto con nosotros. Yo mismo viajo a Guatemala y yo hablaré con esa damita y pondré a trabajar a personas para que le levanten una casa a esa mujer de la cual se burlaron. Y ahora en las redes sociales, miren nada más, no tienen titubeo en poner a llorar a las personas con una necesidad extrema como la que podemos ver. Qué pena, qué pena este escenario. Me da mucha pena presentarles estas situaciones, pero son verdades. ¿Incómodas? Sí son incómodas. ¿Para quiénes? Para estos bandirazos que están haciéndole tanto daño al cuerpo de Cristo y que se burlan y que no tienen titubeo de hacer lo que quieran ellos. Finalmente, finalmente para lograr sus propósitos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaros y qué desdichados el corazón de estos hombres perversos! ¿Hasta dónde serán capaces de llegar ustedes por amor al dinero? Pónganse a trabajar sinvergüenzas. Pónganse a hacer lo que muchos, por supuesto, en este país americano, donde nos encontramos, muchos de nuestros hispanos, aquí, en esta localidad, hacen una diferencia. ¿Con papeles o sin papeles? Venimos a trabajar, a hacer una diferencia, no sólo para nuestras vidas, sino para nuestra familia y también para la sociedad. Y para nuestra familia, fuera de este país. Pero qué bonitos ustedes. Ahora con Biblia, a saltar y al vivir, a vivir de los demás. Y que Dios les habla a ustedes, pero qué raro que a nosotros no nos digan que les ayudemos. ¡Qué raro! Qué raro que Dios nada más a ustedes les habla y a los demás no les dice para localizarlos. Ustedes tienen que hacerse los llorones en las redes sociales. ¡Qué extraño está esto! ¡Qué extraño! Pero bueno, ojalá que despierten y que no caigan en estas redes del cazador, donde mucho pastorcito evangélico ha tirado la red y están esperando que caigan las víctimas. De una u otra forma usan estrategias para que caigan. ¡Vamos a hacer una campaña evangelística! ¡Una campaña de poder! ¡Una campaña de sanaciones! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo comprometen a Dios? De que en su campaña rascuache se tienen que sanar. ¡Qué barbaridad! ¿Qué no se supone que los discípulos son, pues pongámoslo más, en palabras más coloquiales, el discípulo es el criado del patrón. Dios es el patrón y el discípulo es el criado del patrón. ¿De cuándo acá, en alguna casa, verdad, usted tiene a la persona quienes nos ayudan en la limpieza y esas personas nos van a decir a nosotros las instrucciones? ¡No, no! ¡A ver, vamos a ubicarnos! ¡Te vamos a dar la pastillita de Ubicatex! No, yo soy el patrón, discúlpame. Y si me da la gana por tu servicio que estás haciendo mal, te tengo que correr. Y habrá alguien más que quiera hacer lo que tú estás haciendo acá y que va a ganar el dinero que yo pago a quien desempeña esta responsabilidad. Pero imagínese, campañas de sanaciones, traigan a los enfermos, serán sanados, serán sanados. De cuándo acá el siervo, el criado, le va a dar instrucciones al patrón. Más vale que los sanes a todos, Dios, porque ya hice una campaña poderosa. Mira hasta dónde llegan los cínicos insurrectos, que ni bíblicos son. Pero como se trata de llenar iglesias y no llenar el cielo, ahí está el escenario palpable del robadero, el atracadero que están haciendo en miles de iglesitas rascuaches que salieron como cucarachas, como en la cantarilla, que usted le abra la cantarilla y salen un montón de cucarachas así. No, ya soy pastor, ya Dios me levantó, ya Dios me habló, ya Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Pero pregúntale de Biblia, no sabe ni dónde anda, pero ya Dios lo levantó, ya Dios le habló y ya le dio instrucciones que tiene que vivir de todos ustedes. Entonces, alerta, público en general, porque llegó el desfalque de la sana doctrina y tal vez muchos de ustedes están congregados en estos tuburios que no son más que prostíbulos donde les tiran dinero mientras mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando al evangelista. Muchas gracias, muy buenas noches, tardes.